Buenos días amigos televidentes, como todos los miércoles en su segmento Saber Vivir, Paula Andrea de Chamorro. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Yo me imagino que en algún momento ustedes han podido escuchar que la carne roja se ha satanizado un poco y hemos oído comentarios de que la debemos de sacar de nuestra dieta. Es por eso que el día de hoy he decidido comentar con ustedes algunos aspectos importantes y algunos beneficios que podemos obtener de un consumo saludable de la carne roja. Como primer aspecto tenemos que tener en cuenta que la carne, al igual que el pollo, el pescado, el cerdo, los huevos y los lácteos, es una proteína de origen animal. Se caracteriza al ser una proteína de origen animal de aportar muchísimos aminoácidos que son de alta calidad y que como ya hemos visto en otros programas, son indispensables para que nuestro cuerpo pueda reparar tejidos, cicatrizar, pueda hacer ciertas funciones como la producción celular e igualmente generar anticuerpos y diversas sustancias que dependen de este consumo de proteínas. Lo que pasa es que en la carne roja nosotros encontramos que el porcentaje de grasa es mayor que la del pollo y la del pescado. Sin embargo, una onza de carne roja aporta los mismos 7 gramos de proteína que hace el pollo o el pescado en esas mismas cantidades. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que si su aporte es de grasa saturada, que no es conveniente para nuestro sistema cardiovascular, tenemos que ver la manera de buscar los cortes de carne roja que sean más magros y que tengan menos grasa. Por ejemplo, en nuestro país podemos consumir la mano de piedra, podemos consumir el salón blanco al que se le quite muy bien la grasa, igualmente la posta o el filete. Obviamente, cortes que son escogidos de preferencia para hacer sopas como la trasera de cecina o como la costilla alta que dan muchísimo sabor, son cortes que realmente no son sanos por aportar gran cantidad de esta grasa saturada. Las personas que puedan tener problemas de corazón, que puedan tener problemas de oclusión de las arterias y que sus médicos hayan contraindicado el consumo de grasas saturadas, deben limitar por esta razón el consumo de carne roja. Pero no todas las personas tienen la misma situación y por eso es un alimento que no se les debe restringir de forma general a todos en la familia. Otro aspecto importante con respecto a la carne es el aporte de hierro. La carne roja es una de las fuentes de hierro principal que podemos encontrar en nuestra alimentación y por eso es importante que los niños, las embarazadas y los ancianos puedan incluir una o dos veces a la semana, ojalá tres, carne roja, magra y sin grasa en su alimentación, ya que es una fuente de hierro y estos son momentos de la vida en donde el requerimiento de hierro es indispensable, está aumentado, la demanda es mayor y por eso podemos utilizarla como fuente de hierro. Sin embargo, recordemos que el hierro también lo encontramos en los lácteos, lo encontramos en el huevo, lo encontramos en leguminosas como el frijol y la lenteja y en los vegetales de hoja verde o que son de un color verde oscuro como por ejemplo el brócoli, los frijolitos verdes, en menos grado la espinaca y la acelga. Por otro lado, también tenemos que reconocer que la carne roja aporta gran cantidad de vitamina B12. Dentro del complejo B tenemos diferentes tipos de vitaminas, la B1, la B2, la B6, la B12 y la B12 es sumamente importante porque participa en la producción de hemoglobina y determina de hecho que si tenemos un déficit de esta vitamina podemos tener una anemia llamada anemia megaloblástica, pero de igual manera la vitamina B12 participa en el funcionamiento muscular, en la capacidad que tenemos para que nuestros músculos se contraigan y por esta razón su consumo puede ser indispensable en ciertos casos y por eso no podemos de cierta manera retirarla de forma abrupta de nuestra alimentación cuando no tenemos ninguna contraindicación para esto. Si nosotros revisamos que la carne roja al igual que el pollo o el pescado aporta proteína de alto valor biológico que tiene hierro que tiene vitamina B12 pero que debemos de tener precaución con la cantidad de grasa que consumimos en el momento de escogerla como una opción para ingerir pues debemos de buscarla más magra y ojo tengamos mucho cuidado con la forma de preparación. No es lo mismo comerla en salpicón en carne fría que es una preparación magra a comernos la empanizada o con una salsa altamente grasosa así que definitivamente debemos vigilar la forma como se prepare. Ustedes pueden preguntarse entonces quiénes serían las personas que deben de evitar o consumir de forma cuidadosa la carne roja como menciona anteriormente las personas que puedan tener problemas a nivel de su corazón que hayan sido sometidos a bypass a estén o que tengan una enfermedad coronaria con cierto riesgo de presentar un infarto el consumo de carne roja definitivamente está limitado por el tipo de grasa. Otras personas que deben de consumir la carne roja con muchísimo cuidado y de hecho hay estudios que plantean evitar la de la dieta son las personas que están recibiendo tratamientos de quimioterapia o que tienen algún proceso tumoral ya que se sabe que la grasa saturada puede dar una evolución que no es la mejor para poder buscar una recuperación completa de este tipo de procesos. Por otro lado hay personas que tienen algún déficit enzimático o metabólico en su cuerpo que les hace y les conlleva a que su cuerpo acumule ácido úrico. Estas personas deben de tener mucho cuidado con el consumo de carne roja ya que si exageramos en él podemos comenzar a presentar dolores articulares y molestias ocasionadas por altos niveles de ácido úrico o por la gota. Y finalmente cuando tenemos algún proceso digestivo que hace que nuestra alimentación, que nuestra digestión sea lenta, que se torne un poco pesada y que haya cierta malestar cuando consumimos la carne roja porque nos cuesta digerirla, pues definitivamente debemos disminuir su consumo o hacerlo de forma moderada. Con este segmento básicamente lo que quería compartir con ustedes es darnos cuenta que la carne roja es uno alimento más que tenemos en nuestra alimentación. Recordemos que no hay alimentos buenos o alimentos malos, sino que debemos combinarlos, prepararlos y sacar el mayor provecho de ellos. Si en algún momento ustedes pueden tener alguna dificultad para consumir la carne roja, recuerden que también en las familias hay personas que pueden necesitar de alguno de sus componentes para estar mejor y por eso debemos de individualizar el consumo, hacerlo moderado y ser razonables en la forma como se prepara y en la forma como se combina. Espero que disfruten de este segmento y ya saben en Facebook Vidasana Nicaragua pueden disfrutar de este y de otra información más que puede ser útil para que ustedes puedan estar saludables en familia. ¡Gracias!